Cuando hablamos de estas posibilidades que tiene la multimedia de convertir o de tratar el audio, el video, nos suele pasar que sí, lo más fácil es poder ser grabar justamente un audio, pero qué pasa si yo quiero subir este audio que está convertido en formato de audio a un podcast, se lo puede subir a plataformas como iVoox, etc. Pero si yo quiero subir esto a YouTube, tengo que hacer un proceso. ¿Qué les parece si usáramos una herramienta? Una herramienta como la que les voy a presentar a continuación. Esta es una herramienta que se llama Shotcut, es un editor de video gratuito. Aquí he colocado dos pistas de audio y voy a arrastrar un audio directamente desde mi computadora. Arrastro el audio hasta esta zona que dice lista de reproducción. A esta lista de reproducción la dejo en este canal superior. Y acá de abajo voy a colocar un color en esa pista de abajo. El audio por sí ya, si lo renderizo así, digamos si lo proceso para que se haga video, puede hacerse, pero va a asomar una caja negra. Pero una caja negra no tiene mucho sentido. Vamos a añadir entonces un poco de color. Voy a colocar aquí donde dice añadir otro, pongo color. Voy a seleccionar no transparente, sino un color rosado, por ejemplo. Y este color rosado lo arrastro hasta la pista inferior del video. Y si ustedes se dan cuenta, entonces ya el video de lo que estaba en negro, el audio sospechó que se habría transformado en colores. Y qué pasaría si yo a esto le coloco unas formas, unas formas de onda con las vibraciones de la voz. Sobre esta pista de la B2, la pista donde está el audio, voy a colocar un filtro. Este filtro voy a poner aquí en el buscador, pongo ondas. Y esta que dice visualización de forma de audio. Yo puedo entonces colocar aquí la forma de onda de audio y veamos qué es lo que pasa si yo le doy play. Ya no oigo mis voces. De modo que ando un poco perdido. Sospecho que sabrían contar mucho mejor este. Quedaría muy bien. Si ustedes desean saber más sobre esta herramienta de Shotcut, no se pierdan más información en el canal de YouTube donde dejo este video. Mi nombre es Javier Macas y ustedes pueden buscarme como Aubimac en YouTube. Y bueno, si quieren más contenidos como este, por favor indíquenme. Y me gustaría compartir más herramientas para educación, para que ustedes puedan subir estos recursos multimedia. No solo a plataformas de audio, sino también a plataformas de video como las que les acabo de contar. Hasta la próxima. Chao.